Hola, vamos a iniciar, disculpen, en la página treinta y uno treinta y uno treinta y uno ya te he hecho ya te he hecho ok vamos, se recuerdan que hemos estado aprendiendo sobre los living things y los non living things hoy vamos a leer un poquito acerca de los non living things ok treinta y uno yo ya estoy en la página treinta y uno ok los non living things ya están todos en esta página los non living things non living things do not grow non living things do not change non living things cannot move on their own ok a car is a non living thing a toy is a non living thing ok 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 entonces los non living things son todos aquellos que no crecen no cambian y no se mueven ok que otra cosa creen ustedes que no hacen los non que hacen los non living things bueno yo pienso que no los living things no hacen nada porque no tienen nada no se pueden mover no se puede no pueden caminar así que no pueden hacer nada correcto correcto sofi ya estás ahí tengo dos sofis conectadas si si doble sofi si si ok ok que mala señal entonces los non living things pueden comer no 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 porque los living things no pueden los non living things no pueden no pueden comer nada no pueden comer nada es correcto ellos no pueden comer los living things pueden crecer los living things si porque cuando nacen otros años más 10 años crecen si non living things pueden correr si no no non living things no pueden correr los eh vamos por favor a decirme dos non living things que tengan cerca que me puedan mostrar ahí está sofi bienvenida a la página 31 se los muestro si van a a buscar dos que sean non living things ciud no 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 lo y hay Whoa yo meille kee n oh ni ¿Cuál es el teléfono? La guitarra. Esa es la que está en el cojo. ¿Qué ha dicho? ¿Ah? Ya. Este es un living thing. El cerdito es el que puede comer. Este no es el que... Este es el que no tiene vida. Ok, muy bien. Sofía, tengo dos Sofía conectadas. Ya se fue la otra. Olvídate. Me ha dado sí. Estos son no living things. No living things. Y estos son living things. Living things. Ok. Y aquí está living. Ok, muy bien. ¿Todos los muñecos son living o non living? No. Los muñecos no son living things porque acaso tienen vida. No son living things. No son living things. Muy bien. Entonces, vamos a repetir. Non living things. Non living things. Non living things. Do not grow. Do not grow. Non living things. Non living things. Do not change. Do not change. La teacher está bien ocupada. La teacher está bien ocupada, a ver qué hace. Disculpen chicos, es que amanecí enferma y tuve que ir por papel. Ok, entonces, los... Espérenme un ratito. ¿Qué manda? Espérenme un ratito. Ok. Ok, vamos entonces a sacar nuestro cuaderno y vamos a poner como título, como tenemos aquí, Non-Living Things. Ok, ponemos como título, por favor, Non-Living Things. ¿Vamos a escribir? Sí, ponemos como título en el cuaderno, Non-Living Things. Ah, vamos a escribir y a dibujar. Sí, vamos a escribir y a dibujar. Sí, dice muy, muy, muy arriba de la pequeña ena. No Li Bin Li Bin Li Bin Li Bin Bin No Li Bin No Li Bin Bin Yandita Muy bien Entonces ya pusimos No Recuerden que No Li Bin Bin va junto No Li Bin Bin Li Bin Bin Ok Y ahora abajo Vamos a escribir Okay vamos a escribir No No Li Bin No Li Bin No Li Bin Do Not No Li Bin Eso lo hacemos En una línea Lo que acabo de poner Lo otro lo ponemos En otra línea No Li No Li Bin Do Not Change Ok Esas No Li Bin 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 Ok ahí está Estas tres oraciones Las escribimos En nuestro cuaderno Por favor Por favor Por favor La teacher La teacher se fue A ver A ver Qué fue Hacer Dijo que estaba Enfermo Pero están Grabando No Digamos Nada Es que Digamos No Li Bin Cinco Ajá Digamos Cómo van Yo empecé Por el título Pero Ya no me recuerdo Cuál era La segunda palabra De Aquí está mi amor Todo en la pantalla No O sea La segunda palabra Del título Non Li Bin Things Solo eso Non Li Bin Things Solo ese es el título Y dejamos Una línea Por del medio Una No No es necesario Si quieren Pero si no la dejaron No importa No No Yo no la dije Teacher Viendo O sea ¿Por qué Los No Li Bin No No se pueden mover Los No Li Bin ¿Por qué Se pueden mover? Los No Li Bin No crecen No cambian No se mueven No comen Carta o molde Carta Chicos Carta Carta o molde Le Bin Le Bin ¿Dónde está la bolsa Liza? Le Bin Le Bin Le Bin Le Bin Le Bin Le Bin Lo 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 Living 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 ¿Y lo has dicho? ¿Tienes gallos, Emilio? ¿Tienes gallos? Sí Ya también Ok, chicos ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya toman las tres líneas? Solo me falta copiar esto, mueve y termine Pero ya termine A mí ya tengo un diente flojo de arriba A mí ya se me cayó uno Se me cayeron tres A mí dos de abajo A mí dos de abajo Uno primero, después otro, después este, tres ¿Ya terminaste? No, todavía no Ya terminé, teacher Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Ya dibujaron los tres non-living things? No, pero ya escribí todos los non-living things Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Ya? 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 No, todavía no Ya está bien ¿Ya está bien? Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien No lo pueden apichar chicos, solo los dibujan Y todo va a estar bien Ya voy pintando, teacher No chicos, no pinten, solo dibujenlos Adreli, tell me What are the names of that Of the non-living things that you draw Pencil No-living things No-living things ¿Cómo se dice mouse? Mouse, ¿a qué? Mouse, ¿por qué te digo? Mouse Ok, mouse Ok, excelente Emilio, ¿ya terminó? Todavía no ¿Ya terminaste? Ya casi, solo me falta la última Ok A mí ya solo me falta una Y voy a dibujar Ok, Emil Ok Entonces, aquí le vamos Entonces, teacher No vamos a pintar, ¿verdad? No, mamá No pintamos Solo los dibujamos ¿Por qué no los pintamos? Porque Pensé que ya todos habían terminado Entonces así Seguíamos Hablando del tema Pero Todavía no Si quiere, píntanos En lo que terminan Sus compañeros Muy bien Gracias Muy bien, gracias Ya terminó Tendré 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 Sofí, me hablaste Pero no te entiendo Pero no te entiendo Se traba la cámara Ya terminaste Ya los pintaste ¿Cuál? Los dibujos Ya hiciste los dibujos Mi amor Tienes que hacer Tres dibujos De non-living things Terminé de pintar Teacher Wow Ya Vamos a esperar Un ratito Se pinta De dibujar Como van Voy a quitar Esto de la pantalla Así les paso El video Yo ya terminé Las palabras Ahora voy a Solo dibujar Los tres Non-living things Y nos queda Tarea Pintarlos No, píntalos Antes Cuando ya Solo que Falta Sofí Dibujar No, píntalos No importa, ya déjalo, ya déjalo. Ya dibujé los nubes, lindín, lindín. Bueno, ahora van a poner atención. Les voy a pasar un video, espérenme. No se ve. Ok, espérenme. Tenía que quitar los anuncios del inicio. Ok. Apagamos nuestros micrófonos porque no se va a oír, se va a trabar. Ok, vamos a empezar. Listo. 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 Lo siento. Tisto. Listo. Listo, ileen. Listo. 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 cosas que pueden crecer cosas que pueden mover cosas que pueden crecer cosas que pueden reproducir crecer, mover, respirar y reproducir todas las cosas que están ahí se llaman living things living things can also feel emotions like anger las living things pueden sentir anger, fear miedo, enojo happiness y y y y y y y No me faltan más, un poquito de piche. As you're growing, I'm leaving. However, plants move their steam to face the sun, hence they are also leaving things. Things which cannot move. Things which cannot grow. Things which cannot breathe. And cannot reproduce. Things which cannot grow, move, breathe and reproduce are called non-living things. They do not have any kind of life in them. Examples of non-living things. Rocks. Buckets. Water. 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 El espantapájaros no es un living thing porque no estaba vivo, el pajarito lo revisó, pero no tenía corazón, así que era un no living thing. Muy bien, necesito que me digan, ¿cuáles son las tres cosas que dijo el chico que sí podían hacer los living things? Drink. Drink. Grow, growing, the living things can grow, what else? Move. 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 Hay que hacer bien el sonido, muy bien, move. Yo lo dije, dije, move. Muy bien. Bien, ahora, dijo algo muy importante, todos los living things pueden sentir emociones, living things can feel emotions, you can feel anger, sadness, happiness, puedes sentir todas las emociones, porque eres un living thing, pero los que no son living things como las rocas no pueden sentir dolor, no pueden sentir miedo. Como esto. Muy bien, la pared no pueden sentir dolor si la golpean, el que va a sentir dolor lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Yo les voy a subir el video de tarea, otro video, otro video, no el que les acabo de poner, otro video y me tienen que escribir cinco cosas, no, perdón, tres cosas que les parecen importantes de los living things y tres cosas de los non living things, ¿ok? Entonces, entonces, del video que les voy a publicar en la aplicación de Blender, ahí me tienen que ver, tienen que ver el video y escribir tres cosas de los living things que dice el video y tres cosas de los non living things que dice el video, ¿sí, Emilio? O sea, pero las palabras esas son las que vamos a escribir. Sí, mi amor, tienes que escribir palabras. Las tres palabras de si living things y las dos palabras, y las tres palabras de non living things, las tenemos que poner en English. Sí, en English, mi amor, así como está el video, ustedes bien, ponen el video, le ponen pausa, ponen pausa el video en la parte que les parece importante porque igual va a tener letras, así como este video, le ponen pausa, lo copian en su cuaderno, y así copian tres de los living y tres de los non living, ¿ok? Ok, chicos, nos vemos, ahorita les voy a poner la tarea. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.